Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola, ¿qué tal? Hola, hola ¿Cómo están ellas? Tengo Yerla Ah, entonces de vuelta Que siempre hacemos lo mismo Hay que avisar a nuestros espectadores Que grabamos como 15 días antes Entonces simulamos siempre situaciones Que no asustamos Porque sí simula muy bien Y queremos sufrir ya de jet lag Tú me dirás Sufrir no, eso se lleva bien Ya veremos Tanto sufrir no, pero está muy lindo la idea de poder llevar ese discurso a México Claro Está muy lindo Bueno, el discurso de México ya está Ahora vais a ir vosotras sin cuerpo presente Bueno, pero decirlo ahí, presentar Sí, es verdad que el discurso ya está Pero no es lo mismo dar la cara, digamos Es que van a ir allí, poner el cuerpo Pero que se van a México ¿Qué van a hacer? Qué linda Norma No se entiende ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con México? Si lo saben todos los espectadores Y somos unas pesadas Todo el día ahí diciendo ¿Ah, sí? Se lo explica Elena Que lo tiene clarísima Bueno, que vamos una representación del Grupo Cero Invitadas por la Fundación IMSS Del Instituto del Seguro Social de México Al segundo Congreso de Salud Mental Que organizan Con más de unos 250 asistentes Y también va a haber asistentes online Componentes relacionados con la salud mental Psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras Bueno, dos días de encuentros en la Ciudad de México Y nos han pedido que estemos allí Y ha sido el segundo pedido Y esta vez pues vamos a viajar Vamos a presentar Clemons y yo ponencias Y vamos a hacer un recital homenaje a Miguel Oscar Menaza Pero lo fundamental Como ha dicho Menaza Es como ha dicho Clemons Es llevar el discurso del Grupo Cero Allí ante esos profesionales Y el compromiso de trabajo Porque es un compromiso de trabajo También la propuesta de ofrecerles becas Para estudiar en nuestros seminarios A esos profesionales que allí estén interesados Y bueno, yo creo que es un compromiso de trabajo El psicoanálisis Para poder formarse Llegar a él Pues hay que hacer un trabajo Y bueno, nosotros somos una escuela Nos dedicamos a eso A formar profesionales Y atender pacientes Entonces bueno, vamos a dar cuenta De nuestro trabajo De la seriedad de nuestra formación Y bueno, entiendo que México Por lo que representa también Todos esos poetas Que han pasado por allí Que han sido recibidos en ese país En esa apertura En esa receptividad Que bueno Como podéis ver Él empieza con su ponencia ¿Cuál es el título de la ponencia? De las ponencias ¿Cuál es el título? ¿De qué van a hablar? A ver, empieza a que A hablar Yo empiezo yo a las nueve de la mañana Con el cuerpo pulsional Un cuerpo de palabras Ajá Qué bonito Un tema, eh Un cuerpo de palabras Mira tú Y luego entro yo Sobre el poder de la escucha La importancia del psicoanálisis En la salud mental Como el cuerpo es de palabras Pues tiene que ser escuchado Evidentemente Ah, qué bueno Qué bonito título Bravo Y luego recita el poético Fantástico Y hay que decir Que en ese recital poético Clemos va a cantar Poemas de amenaza Yo voy a recitar Y dos de mis alumnas De los talleres Van a participar allí Que están allí En Ciudad de México Así que nos vamos a encontrar Y van a participar Leyendo poemas de amenaza Que también es una alegría Vienen también alumnos Del seminario Simón Freud Vienen allí Es decir Que México ya está En el grupo cero De alguna manera Vamos a seguir sumando Bueno Vamos porque La vida nos lleva Pero que nos va a llevar A muchos lugares No siempre físicamente No es esa la propuesta Pero sí A seguir Transmitiendo Y difundiendo eso Nuestro trabajo Muy bien Claro que sí Fantástico Felicitaciones Y una vez de vuelta a Madrid Tenemos que decir Que Que está Por terminar El curso lectivo Este curso 2023 2024 Que han pasado Muchas cosas Buenas Y algunas Pues bueno Significantes para nosotros Ya saben ustedes Pero que está abierto La matrícula Para el nuevo curso En los seminarios De formación En los talleres De poesía Que es un momento Muy importante Para reservar la plaza Para decidir Qué hacer En el nuevo curso Para Bueno Un compromiso De transformación Vital Para muchos Que todavía No se han decidido Así que Nosotras somos Un ejemplo posible Usted tiene que elegir Su propia vida Nosotros le animamos A que inicie su viaje Yo creo que Que es un momento Importante Para entusiasmar A muchos De nuestros seguidores Y amigos A que se inscriban Reserven su plaza Para ese viaje Que tienen que emprender Por sí mismos Bueno Que tengan mucha suerte Y mucho éxito Les deseamos Desde esta calurosa Madrid Ya sabéis Que venís con nosotras Buen trabajo Y os acompañamos Ahí estaré Claro Que no vamos solas Digo que En cuanto llegamos Yo saco una foto Y la mando Vale, vale Aquí vas a poner Una foto nuestra Ahí Nosotros te vamos A la calera De la bien Por favor ¿Cuándo bajéis? Bueno, en Málaga En una oportunidad Bajamos del tren Y si nos acercan A chicas Dicen Vosotros sois Las mujeres Del grupo 0 Lo pasó Porque hay muchos Seguidores De México Muchísimo Es el país Junto con Colombia Que más nos siguen Que más pacientes Contactan Con los psicoanalistas Del grupo 0 Que más alumnos Hay en los seminarios De escuela Digo que México Así que hay un Un latido especial Con México Por esas circunstancias Y yo el otro día Le comentaba A Clemos También me emociona Porque Muchos de los poetas Amados Han O son mexicanos O han recibido Asilo En momentos difíciles De la vida Y los han tratado Muy bien En ese país Germán Pardo García La mayor parte De su obra La publicó en México Claro Y Buñuel Y muchos poetas Que hemos Que tuvieron que irse Para Por motivos De la dictadura Política en España Y fueron muy bien Acogidos Una comunidad Artística Allí Y nos también Es verdad Y psicoanalistas Como Marilanger Estuvieron exiliados Por eso Que es un país Especial Me parece que También La emoción Es esa Estar allí Marilanger Juan Carlos De Brasi Armando Baureo Todos los grupalistas Casi todos Los grupalistas ¿No? Los de la escuela De Que fundaron La APA En Argentina Sí Lo que pasa Es que Los regímenes Políticos ¿No? Dejan heridas Hay que huir A veces Hay que salvar La vida Y eso Bueno ¿No? Acomodarse A otro país Ser bien recibido Es muy importante Muy importante Hasta al propio Freud le pasó ¿No? Que tuvo que dejar Su país Para salvar La vida Entonces yo creo Que es un agradecimiento También Por haber Recibido Y acogido Y permitido Que esos Artistas E intelectuales Hayan podido Seguir publicando Yo Me siento agradecida A ese país Y además Que tiene una nueva Presidenta Que están Una buena noticia Que continúa Un proyecto Que iniciaron Hace seis años Y que también Como te vamos a querer Le pusieron Una foto Como te vamos a querer Un montón de libros Publicados Es una escritora Es una científica Sí Es una Una mujer Una formación Elevada Sí Física Creo que es Primera presidenta Mujer Sí Así que muy bien Que tanto criticamos América Pero están bastante Más adelantados Que en Europa Donde todavía No nos hemos atrevido Atrevido A votar A una mujer Que siempre La rebajamos Para que no llegue Al poder En latinoamericana Hay mujeres En el poder ¿No? No estuvo la Merkel Bueno Pero la única Que realmente Era bueno Además una excelente política Y si no Estuvo la Thatcher Tú me dirás Ah bueno Pero la dama Un hombre disfrazado Bueno y en Finlandia Hubo una mujer ¿No? Ah sí Es verdad ¿No? Por ahí El gobierno de mujeres Y fíjate Que Angela Merkel Que fue presidenta En muchos años De Alemania Que en un principio Parecía una mujer Muy tosca Muy dura Muy Y cuando se ha retirado De la política Hemos podido ver O conocer Algunos otros aspectos Por un lado Que era una mujer Muy seria Que defendía Los intereses De su país Que es lo que Tiene que hacer También un presidente Y luego que tenía Una ética Muy establecida Y eso es valorable En un político Que tiene que representar A sus ciudadanos Entonces Yo en ese momento Final de su carrera He podido apreciar Cosas que En un principio No valoré Porque pensaba Que representaba También Bueno Pues unos valores Muy Muy contrarios A mi manera De pensar Además que era Era una líder Era la líder De Europa Era la Digamos Indiscutiblemente Ahora lo está Consiguiendo Creo Pedro Sánchez Se está Haciendo El trabajo O el lugar Como para representar Un nuevo liderazgo Europeo Me parece Porque no hay Otro Que le pueda Hacer competencia En ese momento 16 años En el poder Y después Critican Y tachan A este De dictador No sé qué Merkel estuvo En el poder 16 años La votaron ¿Cuántas? ¿Cuántas votaciones? ¿Tres? No lo sé Puede ser cuatro No sé cuánto tiempo Se quedaban Pero 16 años En el poder Bueno También está ahora Úrsula von der Leyen ¿No? Pero esa es Del Banco Europeo Y esa es Un bicho malo La asesina La asesina De muchos viejos Y que se mueran Esa es la que dijo eso ¿Verdad? Claro Es que me sonaba De que había dicho Una barbaridad Ángela Merkel No planteaba Esas cuestiones Que trabajaba Para el progreso Económico De Alemania Para el trabajo Para Y era una líder De Europa Ella no nos metió En la guerra Los que están ahora Nos han metido En la guerra Están metiendo En una situación Muy muy grave Conflicto muy grave A ver Cómo salen De ahí No es que nos estén metiendo Es que ya Es que están Vamos La deuda El otro día No sé Si un primer ministro Italiano Algo así En un titular Decía Que le decía Macron Si tú quieres Ir a la guerra Ponte el casco Y ve tú Los italianos No queremos guerra Muy bien Los italianos Vamos a ir a casa Decía Memo Carotenuto En una película Andi vamos tú A casa Y entonces Dejaban las armas La guerra Y marchaban A casa Bueno Se dice que Italia perdía Todas las guerras ¿No? Además No tomo bien Tampoco Por eso Las guerras Las perdemos Todos Una guerra No es para ganar Es para destruir Bueno Ganan los fabricantes De armas Perdemos Especialmente Las mujeres Y los constructores Ah claro Es una destrucción Terrible ¿No? Se construye Sí Porque hay países Que están Les han dejado Completamente Destrozados Destruidos Y no hay reconstrucción De ningún tipo O sea Están Están los seres humanos Como cucarachas Viviendo como pueden Sobreviviendo Después de Una aniquilación total Es increíble Donde Donde se está Reconstruyendo Ya Es en las partes Liberadas De Ucrania Las partes Liberadas Ahí De los Fachistas Pues Rusia Ya está Metiendo un montón De dinero Para construir Alojamiento Y estructuras Escuelas Hospitales Y ya están Reconstruyendo Partes En Tomás Y donde Estoy hablando Bien de Rusia Pero Es que Rusia Está trabajando En la reconstrucción Y en un tiempo Récord Digo ¿Cuánto tiempo Se va a quedar así? Es decir En ruinas Y toda la gente Desparramada Asesinada Y muriendo De hambre El otro día Sanders Se llama El americano Que presentó En el Congreso De los Estados Unidos Al presidente Le puso fotos De los niños De Gaza Muriéndose De hambre Como están Y le dijo Para que usted Se acuerde de ello Cuando esté cenando Con sus amigos Millonarios Sí Estuvo súper bien No dejan llegar Los alimentos No Si mandan bombas A donde están Los refugiados Y los niños Los niños De Etiopía Que también otra ¿No? Estas imágenes Pues así están Los niños palestinos Yo vi una imagen De comiéndose las plantas El padre Cortándole De las pencas De los Del camino Para que comieran algo Que es muy fuerte Bueno, bueno, bueno Nosotros permitiendo eso Porque todo Todo el mundo Está permitiendo eso Sí Porque tendríamos Que estar en la calle Todo el mundo Diciendo Hasta que eso no pare Paramos todos Y los bombardeos ¿No? Sin control Porque haya Dicen que hay debajo De un hospital Terroristas de jamás Y eso le da derecho A bombardear Un hospital entero Con niños y mujeres Y familias enteras Es que Es una atrocidad Es como No importa El fin Justifica los medios Es un genocidio Televisivo Televisado ¿No? Televisado Claro Bueno, a mí me parece Que es como una telenovela Que nos están poniendo Y dice que es gratis Y todo el mundo Mirando y comiendo Esos horrores Es muy fuerte Porque están viendo Todo el mundo Está viendo Como estamos matando Gente de nuestra familia De la familia humana ¿A quién decía el otro día? De la familia humana Por favor Claro Es como el circo Que decíamos El circo romano Casi que tiran ahí A los leones Y todo el público Mirando Es como un espectáculo Lo que tú dices Y aparte Luego lo que produce También en el espectador Ver eso Porque No creo que nos deje eso Que no nos toque Ver todas esas atrocidades Entonces De paso Producen en los espectadores Efectos Adversos Adversos Claro Secundarios Es una falta de ley Tremenda la que hay Es una perversión No hay ley Y luego las radiaciones Por años y años Siguen trabajando Para la enfermedad En la atómica Dices En cualquier Bomba Misil Tiene Tiene radiaciones Tiene Efectos Sobre La naturaleza El clima Bueno La ONU Estos días Ha Determinado Que Israel Era un País terrorista O algo así Y por cuatro años Pero claro Yo digo La ONU ¿Qué peso Tiene en el mundo Si ninguna De las Resoluciones De la ONU Se cumple? Esa es la frase Que no todo el mundo Está de acuerdo Con lo que están haciendo Pero no sirve para nada Bueno No puede detener No Mejor que Utilidad Tiene Claro Pero mejor decirlo Cuanto más Países digan Mira eso no O como hemos hecho nosotros Declarar El Estado Palestino Pues digo Por lo menos Porque claro Es que ahí En poco Se ha unido El poder El poder De los judíos Es muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Aquí en España Tienen comprado Los medios de comunicación Es capital Claro 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 Es que es muy fuerte El problema El problema No es que el poder El poder Que los judíos Tenga tanto poder Es que trabajen tanto Para asesinos Eso es lo muy fuerte Que trabajen tanto Y que protejan Tantos asesinos Eso es muy fuerte Porque Que tengan dinero Que hayan currado Que se hayan Millonarizados Bueno Pero que trabajen Para matar De esa manera La ley del talión ¿No? Ojo por ojo Diente por diente Sí, pero El desplazamiento ¿No? También Y aparte Es una cuestión Territorial O sea Lo que quieren Es que Su territorio Que se les asignó ¿Tú crees Que es territorial O quieren eliminar A los palestinos Que son su territorio Quieren eliminarlos Completamente Porque además Así consiguen La salida al mar O sea Quieren quedarse Con esos cercos Y después ¿Qué van a querer? Después de eso ¿Qué van a querer? ¿Se van a parar ahí? Que no No quieren acabar Con todos Para que no haya Ni un solo palestino Que después pueda Pero y después De los palestinos ¿Se van a quedar ahí? Ese país terrorista Armado hasta los dientes Está el Líbano Justo al lado Está el Líbano Y está Egipto En los países de África ¿Se van a quedar ahí? No, sí Empiezan a decir Que Dios también Que venía de Egipto Y que no sé qué Y que no sé cuántas Claro, quiero decir Que si Dios les dice Igual que les dijo Que esa era su tierra prometida Que era la tierra para ellos Que eso es lo que alegan ellos ¿No? Porque se eligieron Se eligió esa tierra Entre varias posibilidades Entre las que estaba Argentina también Para darles un trozo De territorio Y que crearan El Estado Israelí Así que Argentina Argentina se liberó Argentina se liberó Había cinco o seis países Sobre la mesa Es muy ególatra todo eso Porque es como el pueblo elegido Pero es que a ver Tú naces La tierra es de quien la labra De quien Tú naces en un lugar Y tienes que conquistar ese lugar Trabajar por esa tierra ¿No? No puedes ir No, la historia No, eso es comunismo Que tú trabajes Con una tierra Sea tuya Eso piensa el comunismo Pero el comunismo No impera La tierra es del que tiene El arma más poderosa O el que tiene Comprado al fuego La tierra es Del que la trabaja Que no, que no Eso es mentira Que no, que decía eso Sí, pero no es así Y Perón dice Dicen que es un dictador Europa que es la inventora Del hambre y de la guerra Fue la que hizo La propiedad privada Y dijo Propiedad privada A la circulación Es De este Entonces eso es Inamovible Y todos los estados Van a estar de acuerdo Están comprando edificios Barrios Echando a la gente Nada, nada Que tú vives ahí Yo pensaba Que iba a votar Y digo Realmente Es porque Porque Europa ¿A quién va a pertenecer? A los lobbies Millonarios Que ya no me importa La nacionalidad Pero van a comprar Harto de España Están comprando Francia Bueno, hasta ahí Donde sé ¿No? Pero que están comprando Los países Y van a comprar Todo Van a comprar Todo Van a Vamos a pertenecer Nos van a comprar A nosotros Vamos a pertenecer A entes Millonarias No sé No sé Digo Yo es así Que veo Como se está dibujando Bueno, si queréis Nos compramos Un terrenito Ahí en México Ah, en México Puede ser Sí Porque Hay que ir Ahí a escaparse Porque si no Aquí Te lo van a comprar Todo ¿Qué vas a tener? Además Además la deuda Que tiene España Y Francia Bueno, Francia Sobre todo Es casi impagable Es mayor Que la de Estados Unidos No creo Es mayor De la de Estados Unidos Eso he leído Sí Y la de Estados Unidos La tiene comprada Casi toda China ¿No? Tiene una Estados Unidos Está Sí Es como Lo que pasa Que no la piensa pagar No, pero además Las guerras son Claro Con dinero público Serán Dinero del Estado Pero Para los fabricantes De armas Son los que se benefician Como aquí Para los judíos Claro Es que es increíble Porque ¿Quiénes son Los que tienen dinero? Es un mundo raro Feo, ¿no? Pero bueno Todo no es eso Todo no es eso Lo que nos muestran Lo que se ve Eso está por ahí Lo bonito no se muestra La vida sigue Claro Las plantitas crecen Niños nacen y crecen Pero podemos pensar Que quizás hay que Seguir haciendo Un gran trabajo Para escapar A esos modelos Ideológicos del Estado Que podemos pensar Que son más potentes Que antes Digo Como una sobredosis De proteína En la leche materna No sé Una cosa así Yo creo que es Una sobredosis De locura ¿No? Sí, digo Pero pensando Que esos modelos Ideológicos Están transmitidos Y que cada vez Tienen más poder Pero también Hay más fragmentaciones ¿No? Porque hay más Otros países Que se están uniendo Y están formando Es verdad Hay muchas grietas Ya Ya no hubo un bloque Pero viste Lo que dijo Menaza Menaza Lo publicó Creo al principio Del año ¿No? Que dijo Putin Ojo Que sin psicoanálisis No podrá Porque si no Van a hacer Lo mismo Que han hecho Siempre Mejor que nada Evidentemente Pero Bueno De hecho Ha realizado Sigue la institución Sigue el poder De la proteína De la leche materna Que es el verdadero Problema Bueno Dice que Todo Todo tiene un final Todo termina También hay que Pensarlo así ¿No? Sí La historia Cíclica También Es que Están diciendo Ahora Que Bueno Hay un nivel De tensión Que están Otra vez Yendo a Cuba Los Los El armamento Nuclear Esa tensión Que había En las guerras frías Con Estados Unidos Hace X años ¿No? En los años 70 Y están volviendo Otra vez Esa tensión A generarse ¿No? Como Protegiéndose Frente a las amenazas ¿No? No Yo he leído Otra noticia Que la gente Está yendo a Cuba Que da unos masajes Muy buenos Y te guita Toda la tensión Que tenemos en Europa Te tomas Un Mojito De eso Y son Grandísimos médicos Claro Especialistas en ozono Especialistas en ozono Claro Y en técnicas Que aquí No Sí No están Haciendo por la playa Con un mojito Un mojito Con hielito Nuestra amiga Lady En definitiva Lo que se puede modificar Es el mundo Donde uno Tiene influencia Eso Nuestro mundo Un pequeño mundo Pero que es un Gran mundo Porque del que se benefician También otros muchos ¿No? Claro Es ese mundo Donde invitamos A nuestros espectadores A escribirse En los seminarios Porque ¿Cómo puedo ser del grupo cero? Bueno Pues hay que estudiar un poco Hay que psicoanalizarse Que escribir Pues ahí Te vas transformando tu vida Y vas Influyendo también En otras vidas Y bueno Y si somos más Podemos ser mejores Es la manera No hay otra Exactamente Así que el curso Que viene Tenemos que ser Más Queridos amigos Y contamos con vosotros Y con vuestra colaboración Para que la escuela Siga creciendo En el número de alumnos En el número de poetas Y que más personas Sean las que se beneficien De bueno De ese trabajo Para que no caigamos En ese odio Colectivo Y en esa Esa maldad Que extienden Desde los medios De comunicación Y que no nos interesa No sirve para crecer Y para vivir Esa maldad Lo que cada uno De nosotros Es especial Y puede Sacar todo ese potencial Que tiene Esa humanidad Esa maravilla Con un trabajo No es que este Solo Eso solo Crezca Hay que regarlo El don es el trabajo Que se puede hacer Para que Nuestra humanidad Brote Crezca Tenga a su vez Otros brotes Y eso Es En el grupo 0 Es así Estudiando Y psicoanalizando Uno así Va haciendo Su sitio En el grupo También Porque Es otra manera De pensar También la participación Grupal También hay que Ir construyendo Esos lugares De cada uno Para poder participar En el grupo Estén aquí En Madrid En España Estén en México Estén en Cuba En Argentina En Argentina Donde sea Se puede ser Del grupo 0 Desde cualquier parte Del mundo Es una maravilla Y aparte Eso también permite Construir Otros grupos A lo mejor Algún día Viajamos a Hong Kong Por ejemplo O a Donde haya Chinchulín Chimichuli Vamos Estudiantes de chino Ya seguramente Pusieron una patita En Hong Kong Ya estamos Con una patita En Hong Kong Y otra en Madrid Nosotros nos dirige La poesía El psicoanálisis Allí donde nos lleve Pues vamos a ir Porque vamos cumpliendo Una misión Misión de paz Eso Misión de paz Somos las soldadas De la poesía Y el psicoanálisis Exactamente Bueno compañeras Nos vemos la próxima semana Claro Por supuesto Aquí estaremos Seguimos Muy bien Un fuerte abrazo A todos ustedes Adiós Hasta luego Adiós Hasta luego Chao Chao Muchas gracias Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos una vez Nos encontramos una vez a la semana Y la verdad es que está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras se tengan Mejor se vive Poco a poco vamos construyendo una visión Y una propia voz Incluso poética La poesía La poesía es la verdadera historia La poesía es la verdadera historia de los pueblos Voy perdiendo la vergüenza al expresarme Porque también el grupo hace que se soporte eso A mí el taller de poesía me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Los problemas de salud mental Son cada día mayores Son necesarios profesionales cualificados Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis Impartida por psicoanalistas Con más de 20 años de experiencia clínica Y en formación continua en la escuela de psicoanálisis grupo 0 Súmate a un futuro brillante Contacta con nosotros Y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios ¡Gracias!